Nos encontramos ultimando detalles, nos quedan poquitas cuestiones para ver que se van a ir desarrollando durante el día, pero bueno, esperemos que la gente nos acompañe. La Vuelta se va a desarrollar del 1 al 5 de febrero, tiene 5 etapas la Vuelta de Elite, la primera en Villa Mercedes, la segunda en La Toma, la tercera en Estancia Grande, la cuarta en Juana Coslay, Mirador Potrero y la quinta en San Luis Capital. También los esperamos al acto de presentación de los equipos que va a ser el día 31 a las 20 horas. Les agradecemos a los municipios que han venido a esta reunión, que es para informarles o comunicarles y más que nada agradecerles el trabajo que venimos haciendo en conjunto, porque no es un trabajo que comienza ahora, sino que ya comenzó hace meses, para ver el tema del recorrido, el tema de los productores, los artesanos, los eventos periféricos que se hacen relacionados a la Vuelta, no es una sola actividad, sino que son varias. En los últimos dos días vamos a tener la Vuelta Femenina y la Vuelta Junior, que se hacen en Juana Coslay, Mirador Potrero y en San Luis. Así que bueno, para todos los gustos, para los amantes del ciclismo, para los amantes del deporte, los invitamos a que sean parte de esta gran Vuelta. Es un evento que ya tenemos apoyo de muchas empresas, tenemos sponsors que nos acompañan y eso es muy importante, no solo los municipios, sino las empresas privadas que se interesan por este y por otros tantos eventos que nosotros organizamos desde la Secretaría, a los cuales agradecemos y ojalá nos sigan acompañando en los años venideros. Gracias. 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 Gracias.